El alcalde de Coacalco, Darwin Eslava, dio el banderazo de arranque a los trabajos de repavimentación del boulevard Bosque Central que comprenderá de las avenidas López Portillo a la mexiquense y anunció que próximamente se iniciará con el reencarpetado de La Garita por tratarse de dos de las vialidades con más deterioro en el municipio. Aquí estamos realizando una repavimentación completa como lo hicimos en Zarzaparrillas. Entonces, yo sé que además hay muchas otras avenidas dañadas pero vamos a ir paulatinamente haciendo la obra de repavimentación. En este tramo del presupuesto, la repavimentación está programada aquí en boulevard Bosque Central y en la calle La Garita en la parte alta del municipio. Esta misma semana vamos a iniciar la obra en la calle La Garita que es también una calle que ha quedado completamente abandonada durante muchos años y la vamos a construir completamente nueva. Señaló que además de esta obra vial, que tendrá una inversión de más de 11 millones de pesos y beneficiará a casi una tercera parte de la población por la conectividad que tiene con avenidas principales, se mantiene el programa integral de bacheo con el que se dará atención a todas las calles de Coacalco para dejar de padecer este problema. Apenas tenemos prácticamente un mes que arrancamos el programa de bacheo. No se está manejando en este momento una cuestión de avenidas completas por todas las cuadrillas. Es decir, vamos bacheando según hay peticiones ciudadanas en diferentes puntos del municipio. Hasta este momento se han gastado aproximadamente millón y medio de pesos con el tema de lo que llevamos hasta este momento, pero eso es porque nos hace falta todavía personal para la cuestión del bacheo. Es decir, no se va a detener ahí, va a haber una inversión muchísimo más grande para todo esto y el programa continúa. Sobre el malestar por el cierre de dos bares recientemente, Darwin Slava destacó que se deben acatar las medidas de acuerdo a la semaforización y que si bien se apoya al comercio local a través de programas como Hecho en Coacalco y el pabellón artesanal para fomentar el consumo, los negocios tienen que cumplir con las normas establecidas a nivel estatal para contener la pandemia. Nosotros tenemos exactamente las mismas restricciones que tiene el semáforo naranja en todo el estado. No puede haber bares abiertos y el tema de las bebidas es hasta cierta hora. En Coacalco los bares representan un porcentaje mínimo de lo que realmente es el comercio. Si tú me preguntas qué es más importante que yo tenga abierto, las agencias de autos que los bares seguramente, porque generan mucho más empleo y es una necesidad mayor para la ciudadanía el tener un taller mecánico abierto para su coche que el salir a divertirse a lo mejor un sábado. Nosotros estamos fomentando que haya este consumo local, que los mismos coacalquenses seamos quienes generemos este consumo con todos nuestros comerciantes. También estamos apoyando a nuestros artesanos locales. Tenemos un pabellón cultural donde toda la gente que se dedica a hacer manualidades y artesanía que ha visto sus ventas en declive por el tema de la vía pública, pues los estamos ayudando con un pabellón donde gratuitamente van ahí y ofrecen sus productos con toda la seguridad que se requiere para que la gente los visite y generemos esto que necesitamos, que es el consumo y la reactivación local. ¡Gracias!